Cuando llegue a los mil suscriptores, voy a estar regalando 100 dólares, así que dale like, suscríbete y comenta. En primer lugar, no creo que sea una innovación como están diciendo, es un buen avance. ¿Por qué no creo que sea una innovación? Porque está en la meta Quest, que es de Facebook. Y antes de esas, también ya habían más lentes de realidad virtual. Obviamente, creo que hay una buena mejora, creo que vale la pena probarla y vivir la experiencia en una segunda generación, una tercera generación, que seguro no va a tener el cable, puede que esté más reducido y puede también, por lo más probable, es que vayan bajando el precio. Una diferencia entre la Apple Vision Pro y los lentes de Facebook, ¿verdad? Es que los lentes de Facebook, tal donde he visto, necesitan un control para poder utilizarlo. Y en el caso de la Apple Vision Pro, no lo necesitan, simplemente tienen unos sensores y cuando ves una aplicación en el lente con las manos, ¿verdad? Puedes dar clic en esa aplicación. Eso sí es muy bueno, fue una excelente mejora en lo que se trata de ese tipo de lente. Vamos a hablar sobre las ventajas o algunas de las ventajas que tenemos actualmente con la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia está revolucionando la fotografía, el video y hasta los teléfonos móviles, e incluso la forma en que nos comunicamos con ellos. En el caso de los fotógrafos que utilizan Lifeline, se ha agregado una función en la cual se pueden desenfocar las fotografías. En el caso de Photoshop, se ha agregado el relleno regenerativo, el cual es muy interesante. Y algo que me llama bastante la atención es que se pueden mezclar los dos mundos, o sea, la fotografía, ¿verdad? Y agregarle elementos ya con la inteligencia artificial, con el relleno regenerativo, simplemente dándole algunos comandos. En el caso de los teléfonos móviles, hay una función que acaba de lanzar Samsung con el S24, el cual salió con 13 idiomas, que cuando haces una llamada, hace las traducciones automáticamente. Por ejemplo, hablas español y quieres hacer una llamada a una persona o a un lugar que hablan inglés, ¿verdad? Y el celular automáticamente te lo va a traducir. Y por supuesto, no podemos obviar ChatGPT, en la cual puedes tener desde conversaciones hasta tener ayuda en proyectos escolares o creativos. Aquí te voy a mencionar algunos usos en los que puedes sacarle mucho provecho. Conversaciones de preguntas y respuestas, aprendizaje y educación, escritura creativa, asistencia en tareas y proyectos, exploración de ideas. Como puedes ver, las posibilidades son infinitas. Miren lo realista que esto se ve, mi gente, miren. Si se fijan, por ejemplo, en los pies, si se ve un poquito extraño, pero en sentido general, la imagen se ve muy realista, realmente. A mí me impresiona y me gusta bastante. Vamos a ver cuándo la danza en el público, si va a ser gratis, que me imagino que no, o quizá tendrán alguna parte gratis. Miren, hasta la espinilla, mi gente, se le ven. Miren el detalle del pelo, los aretes, también este. Este se ve, miren ese detalle. Aquí, la cara, los ojos, la barra, todo se ve bien realista. Este viene siendo el avance de una película que representa aventura de un hombre de 30 años con casco de motocicleta. Jugando en la nieve, miren los detalles. Los pesos se ven bastante reales. El detalle de la nieve y todo eso. En esta, esta me gusta también. Escena de inversión escalonada de una persona corriendo. Bueno, mi gente, gracias por ver este video. Dale like, suscríbete. Ayúdame a llegar a los mil suscriptores, mi gente. Nos vemos en el próximo video.